Sí, la noche tiene sus consecuencias, si no, miralo a este muñeco, después de una noche agitada, descansando un poquito y tomando sol, ¿no? Salí, boludo, salí. Bueno, no quiere saber nada. Vamos a recorrer un poco entonces las playas del Partido de la Costa, las playas de San Bernardo. ¿Cómo le va? Muy bien, porque he venido a ver a mi hija San Bernardo, que actúa. A ver, pará, ya me gustó, me voy a acomodar un poquito. Claro, les hago la propaganda con Casanova. ¿Y la hija salió de juego de ayer? ¿Fue a recorrer los boliches del lugar o por ahí es muy chiquita? No, es muy chiquita. Se fue con la hermana, sí, al show, pero después no. Como a las dos vienen todas las chicas del elenco. Ah, bueno. Si quieren hacer una vueltita, les bailan un rato acá. Seguramente vamos a pasar de vuelta cuando venga el elenco. Silvia, ¿de dónde son? De Ramos Mejía. Ramos Mejía. ¿Jugaron una partidita de tejo acá con los chicos? ¿Cómo vienen? Con la abuela y la hija. Con la abuela y la hija. Con la abuela y los nietos y la hija. ¿Nunca jugaste? Nunca jugué al tejo. ¿Qué mal? Está mal, ¿no? Tendría que meterme en ese mundo. Sí, jueguito a playa. A ver cómo es el tejo. Tres reglas básicas del tejo. ¿Qué? Ponés una en el medio y... Tirás el bochín, tenés que hacer... Hay que arrimar el bochín. Hay que arrimar el bochín. Parecido a la bocha. Parecido a la vida, en realidad. Gana el que arrima más el bochín. Acá vemos complicado y bronceado. ¿Hace cuánto que están en Summer? ¿Y cuánto? El lunes. ¿Llegaron el lunes? Ah, bueno. Están desde poquito, digamos. Sí, pero igual... Yo no toco lluvia todo el día, así que... ¿Y qué hay que hacer para broncear este cuerpo? Porque me parece que... Tres bronceadores juntos, más o menos. Se tiran en el coso entero, así. ¿Cómo es la rutina de un día normal? Almorzamos, almorzamos, tranqui los dos. A veces se cuelga así, escuchando música, yo leyendo un libro. ¿Se dan un permitido por ahí a la noche para salir a bailar, para conocer un poquito de Rotation? Estamos a... La noche nos quedamos dormidos, ¿vó qué quieres? Ah, muchachos. Muchachos, vamos a ponerle un poquito de onda, aunque sea un... Un día, sí. Se quedaron durmiendo, un cucharita y hasta mañana. Ni cucharita. Este es el perrito... El Rottweiler. El Rottweiler asesino. Asesino. ¡Ah! 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 ¡Ah, no! Pará, 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 pará. Vamos a... Pará, pará, pará. Porque yo si me caracterizo por algo es por ser un tipo que insiste, un tipo que rompe. Yo quiero conquistar a este perrito. Pará. ¿No hay manera? No, no. ¿Qué difícil el viejo? No, no, sí, sí. ¿Quién es su carácter? No, no, hay que hacerle así... A ver, pará, pará. Vamos de vuelta, ¿ah? Atento. Y le hacía así por ahí... Che, ¿no podemos hablar un poquito, aunque sea? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué edad tienen las chicas? 15. 17. ¿Están saliendo ya o no las dejan? ¿Cómo es esto? Ah, van a bailar, no hay drama. Sí, no ha habido problema. ¿Ayer salieron? Eh, no. Ayer fuimos al centro. No me encuentro nadie que haya salido. ¿Será porque es muy temprano, 11 y media de la mañana, no va a haber nadie que haya salido la noche anterior? No, van a venir a la tarde, yo creería. ¿Qué es lo que no va y qué es lo que sí va en la playa a lo largo de vestirse para los hombres? ¿Pantalón largo o no? ¿Un pescador? Si me clavo un pescador acá por abajo de la rodilla no va. Cuando tienen la malla larga y se la empiezan a enroscar. Que se la enroscan, se la tiran para adentro. Es un desastre. ¿Sabés que ahora se pusieron mucho de moda esas, como... Bueno, ¿cómo es esto? Mirá, esta malla, pará. Si yo te muestro esta malla. ¿Da esta malla para la... o por ahí quedó muy banana? Hablando de la banana que la pusimos un rato. No, no, está bueno. ¿Está bien? ¿Casadas, solteras, divorciadas? ¿Casadas, abuelas, las dos? Ah, abuelas, las dos abuelas. Descansando de las nietas porque me dieron vacaciones. ¿Y los maridos dónde se metieron? Ah, ¿están solas las dos? Sí, las dos hermanas solas. Dos hermanas solas en San Bernardo. Los maridos no están, están laburando, están en otra. Yo digo que acá pueden pasar muchas cosas, si se quiere. No. No, tranquilo. No, tranquilo, descansar. Te voy a hacer una recorrida rápida. La Roteiro. La Jabulani fue en Sudáfrica, ¿no? La Jabulani. Estuvo la Tango también. La última de Alemania. Pero ahora nos encontramos con las dos bochas del Mundial. ¿Cómo le va? Si no meto gol con esto, no la meto nunca más en mi vida. ¿Cómo le va, señorita? Todo bien. ¿Nombre? Cintia. ¿Y nombre de ellas? Sol, Nati. Bien. Estuviste muy rápida. En medio de Chiosa, cuando pasa todo el mundo y los ojos vuelan. La gente se le desvía la mirada. Es difícil entablar una conversación seria con un desconocido. Obviamente con los familiares y la gente querida, no. Pero con los que ves ahí te encontrás por la calle. Vas a comprar pucho, vas a comprar un caramelo al kiosco. Se complica. Es un problema. Sobre Chiosa durante la noche, polera. Se soluciona. ¿Polera? Hace 40 grados de sensación térmica. Te vas a poner una polera. Es complicado. Sí, no, no. Pero se pilotea. Se pilotea. Costumbre. Un saludo para todos de QM. Hola. Besos. Gracias. Gracias. Gracias.